están viendo aquí unas naranjas ya partidas, el vaso cuando te vayas a correr amigas de youtube, amigos de youtube y regrese, ya ves que hoy te estaba haciendo un sol tremendísimo yo te recomiendo que te hagas un jugo de toronja, un jugo de naranja tanto la toronja como la naranja son ricas en vitamina C esto te previene pues de la gripa, verdad entonces mira, yo partí como si te fijas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete naranjas y tengo ya aquí mi vaso te voy a enseñar a hacer un jugo rápido agarras y vas exprimiendo tu naranja en tu vaso el jugo que tú quieras puedes ir también al centro comercial y adquirir un exprimidor también te recomiendo eso aquí vamos a vamos a irlo colando a ver cuánto jugo da tú puedes también adquirir un exprimidor eléctrico y rápido o manual de esos que tienen este, las personas que están vendiendo jugos metálicos y es más rápido pero bueno, esto se hace casero es lo que te, este, te estoy dando a conocer que lo puedes hacer rápido con las naranjas que tú tengas ya sea naranjas o toronjas acuérdate amiga y amigo de YouTube son ricas en vitamina C y te pueden prevenir pues de, de la gripa ahorita, acuérdate que cada época del año nosotros vamos saliendo de lo que es este invierno entonces, en lugar que, este íbamos a proteger nuestros pulmones con vitamina C cuando tú te llegues a enfermar de la gripa te puedes tomar también este jugo ¿por qué? ¿por qué te lo puedes tomar? ah bueno pues es rico en vitamina C y te va a quitar te lo puedes tomar con una cucharada de miel pero de miel de abeja original no de las que venden en las tiendas comerciales que ya están rebajadas y pues eso no te hace, ¿verdad? a tu organismo entonces vamos a seguir rápido con esta cápsula ojalá que me sigas amiga y amigos de YouTube suscríbete a mi canal estoy soy FADVideos y estoy con un corazón rojo y tengo pues como este video muchísimos más que puedes aprender y que te pueden ayudar en tu vida diaria ¿verdad? lo estoy tratando de hacer un poquito rápido de hecho lo estoy haciendo con una mano si te das cuenta obvio tu vaso puede ser cualquier tipo de vaso o de cualquier tamaño y tu coladera pues debe de ser dependiendo del vaso este que tengas para poderla colar digo no te la vas a servir con aunque estés deprisa no te la vas a servir con hueso ¿no? vamos a tratar de aquí está el vaso miren lo estoy exprimiendo y esto pues cuando tú te vayas al gym cuando tú te vayas a correr cuando regreses de levantar pesas este del zumba del cardio del ejercicio que tú quieras hasta los ejercicios los puedes hacer en tu casa para que no gastes dinero hay ejercicios que después yo te diré cuáles son los que tienes que hacer para perder peso como cardio como ejercicios de resistencia para perder abdomen si te fijas ya ya se está llenando mi vaso ¿verdad? mira si te fijas ya se está llenando mi vaso entonces vamos a seguir haciendo el jugo de naranja este jugo acuérdense tanto la toronja como la naranja son ricos en vitamina C y la vitamina C es natural para que su cuerpo les caiga natural y no con medicamento porque luego hace daño al cuerpo tanto medicamento si te fijas es un jugo natural no es sintético no es de los jugos de las tiendas de conveniencia es jugo es naranja ajá natural este jugo me lo voy a tomar rico en vitamina C y todos estos jugos los puedes hacer ya sea de zanahoria de toronja de betabel estos son naturales y ricos en vitaminas para que pues cuando caigan a tu cuerpo se desplace la vitamina que tiene dentro de tu cuerpo y haga sus beneficios ¿no? bueno ojalá que se suscriban a mi canal estuviste en fat videos hasta la próxima ¿no? y